Me dijo que era paramédico y me dijo que una pareja había tenido un accidente. Entonces él me dice, ¿con quién tengo el gusto? Entonces algo raro me sonó. Recientemente el señor Marco Antonio Cedeño recibió una llamada, que desde el primer minuto catalogó como una presunta estafa. Por fortuna Marco no cayó en la misma. Cuando empecé a hacerle más preguntas me colgaron. Después yo les llamé y me dijeron que eran paramédicos y que tenían a un oficial. No accedieron a darme más información y yo terminé colgándoles. Un número el cual señala estar desconectado, pero lo sorprendente para él fue que se trataba de un número local. Ya lo desconecté. Autoridades de la policía nos dicen que los oficiales no hacen contacto alguno con los familiares de la víctima, por medio del teléfono. Como policía cuando tenemos víctimas, por ejemplo en un accidente, notificamos a la familia en persona o el hospital les notifica. Por lo que las acciones tomadas por el señor Cedeño de colgar y regresar la llamada y no proveer su información están dentro de las recomendaciones. Las personas recibiendo estas llamadas deben colgar la llamada, deben llamar a 311 para verificar lo que están diciendo las personas. También pueden llamar al hospital para verificar si la persona está en el hospital o no. Otra de las sugerencias es grabar la conversación con el presunto estafador. Cuestiónelo. De esta manera sabrá que no se siente intimidado. Haga un reporte policíaco. De esta manera las autoridades podrán tomar cartas en el asunto. Para Noticias Ya, Yasmina González, Univisión Nevada.